Conoce a Susana Josefina de la Torre, casi tan malvada como Catacliss Macrilli. ¿Qué te parece, Cholita, si dejas esta conversación para la gente a la que Dios sí bendijo con dinero y belleza? Dispuesta a sacar a casi todos los personajes del juego para quedarse con el protagonismo de la novela. Bailan Chacalita y Boho. Mata a dos pájaros de un tiro, aventando a la pájara de Hermelinda por la ventana y culpando a Diana Carolina. Si no me guardas el secreto como cura en confesión, voy a matar. Esta mujer es tan mala que Alma Cortés va a parecer la madre Teresa. ¿Cumplirá sus malévolos planes? Averigua esto y más en La Pasiva, la nueva telenovela de ¿Quién te ve? Man, ¿tás a hueva? ¿Qué hiciste? Estamos en el primer capítulo apenas.